Hemos venido trabajando ya hace más de un mes y medio en esto que para nosotros es la fiesta más importante que tiene el Uruguay en lo que tiene que ver con artes escénicas, porque es un festival internacional donde se dan 28 obras de teatro en todo el Uruguay, donde hay 7 sedes por todo el Uruguay, pero que especialmente en esta oportunidad, en esta edición, la gran mayoría son todas en el interior del Uruguay. O sea, prácticamente el FIDE pasa por el interior del país, algo que en lo que es personal me alegra enormemente y es algo creo que toda la gente del interior venimos esperando desde hace muchos años, no solo en el teatro, falta mucho, pero está bueno que por lo menos en el teatro se empiece a dar y en lo que es personal sumamente feliz de que Paysandú fuera elegida como una de las sedes principales para el FIDE. El viernes 16 llega a Paysandú, es donde se da el estreno, en el Auditorio Municipal. Todas las obras son a las 20 horas, o sea que para clarificar los horarios siempre va a ser a las 20 horas. La primera obra se va a dar en el Auditorio Miguel Ángel Pía en Casa de Cultura. Se llama Tita y Rodesia y es de Argentina. Es un dúo argentino, una de ellas es una actriz muy conocida que la vemos siempre por la tele. Estuve con ella el día del lanzamiento en el Montevideo y muy deseosa de venir a Paysandú. Es la única obra que va a hacer varios departamentos. Después tenés el sábado 17 y domingo 18, Morreno Teatro de Portugal. Eso ya todo lo que viene es en el Teatro Florencio Sánchez. El lunes 19 y martes 20, Electra de España. Y el viernes 23 y el sábado 24, Reclaim, es una obra de Bélgica. Acá tiene una particularidad. Dos de estas obras se hacen solo sobre el escenario. O sea que no se va a emplear la platea, por lo que las localidades son bastante limitadas. Reclaim, la que está el viernes 23 y sábado 24, es una puesta en escena circense, de lo que se hace hoy en día moderno. Pero donde también tiene algo del circo cuando recién empezaba, sin animales. Las entradas van a salir 200 pesos. Estamos todavía solucionando el pequeño problemita que nos dejó el virus. Dónde las vamos a estar vendiendo, pero es seguro que se van a vender dos horas antes de cada función. Pero a su vez ya se está gestionando la posibilidad que por lo menos unos dos días antes esté pronto en algún lugar para venderse.